pasatiempos. Si hay un pasatiempo clásico, es el de los errores. Bueno, pues nosotros vamos a coger un pasatiempo clásico, el de los errores, con una eliminatoria clásica en este programa, que es la eliminatoria de ir rompiendo huevos. Nuestras concursantes, ellas están ahí una frente a la otra y delante tienen un montón de huevos. Tienen que decir, este huevo está crudo y no es un error. Cogen un huevo y lo rompen en la frente de la concursante que tienen enfrente. Mientras el huevo esté de verdad crudo, quiere decir que no es un error, así que siguen jugando. Ahora eso sí, la primera de las dos, que encuentre un huevo duro, habrá cometido un error, porque no es un huevo crudo, con lo cual habrá perdido ella al encontrarlo, rompiéndolo en la frente de la chica que tiene enfrente y hará perder a su pareja. Bueno, pues yo creo que esto es muy sencillo, que lo entendemos todo y podemos empezar. Gloria, creo que al tirar a cara o cruz saliste como que tú podías ser la primera. Ya sabes, este huevo está crudo y no es un error. Adelante. Este huevo está crudo y no es un error. Este huevo está crudo y no es un error. Este huevo está crudo y no es un error. Este huevo está crudo y no es un error. Este huevo está crudo y no es un error. Ese huevo está crudo y no es un error. Este huevo está crudo y no es un error. Este huevo está crudo y no es un error. Este huevo está crudo y no es un error. Este huevo está crudo y no es un error. ¡Lávitas! Este huevo está crudo y no es un error. Este huevo está crudo y no es un error. Este huevo está crudo y no es un error. Este huevo está crudo y no es un error Este huevo está crudo y no es un error Este huevo está crudo y no es un error Este huevo está crudo y no es un error Este huevo está crudo y no es un error Este huevo está crudo y no es un error ¡Bien! ¡Bien! la que cometió el error, la que encontró el huevo duro. Bueno, pues Nínez y Pedro pasan a nuestra eliminatoria. ¡Venga, acompáñenme!